Él llegaba, yo dormía, en silencio lo esperaba Me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba Y mi miedo se moría cuando él me hablaba Tranquila, amor, tranquila Duerme que soy yo, mi vida Y yo le creía hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira Esas caricias no eran solo mías, ni las palabras que él siempre decía Yo era dueña de la noche, pero ella del día Y todo el tiempo que nunca me dabas Todo ese tiempo de mí se regía Yo era dueña de la noche, pero no de su vida Y era todo mentira Mentira Me dudó Gracias por ver el video